Por fin ya se ha liberado el nuevo diseño del escudo de Superman para la nueva película de James Gunn y aquí tenemos una opinión al respecto, así que quédate en este video. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Franca. Bienvenidos a este canal de Franca es mi nombre. Muchísimas gracias por sus likes, por sus views, por sus comments. Neta, 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 muchísimas, muchísimas gracias. Acuérdense que es bien, bien importante que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo como este, les informe. Bueno, y quiero comenzar este video ofreciéndoles una disculpa por haber estado unos días ausente, pero es que la chamba que paga, pues ahí había muchísimo trabajo y la verdad no hubo tiempo para poder atender el canal. Pero bueno, ya estamos de regreso y le vamos a echar todas las ganas del mundo para sacar muchos videos y que otra vez la gente pueda volver a vernos. Pero si tú ya estás viendo este, de antemano, muchas, muchas gracias. Bueno, seguramente te enteraste que este 29 de febrero se liberó a nivel mundial la primera imagen de lo que será el nuevo escudo de Superman, el diseño del escudo de Superman, para la película de Superman Legacy, que por cierto, ya tampoco tendrá ese nombre. Ahora simple y sencillamente se llamará Superman, como aquella primer película de Christopher Reeve, de finales de los 70s, en donde el eslogan de la película me encanta, porque lo que decía el eslogan de esa película es, creerás que un hombre puede volar. Imagínense ustedes a qué nivel estaban los efectos especiales que para ese momento no habían podido lograr esa sensación de que una persona, un ser humano, en este caso un personaje, pudiera volar y eso era lo que te prometían. Vas a creer que un hombre puede volar con aquella película de Superman de Christopher Reeve. Bueno, pero eso no es de lo que queremos hablar, sino del nuevo diseño del logo de Superman. De entrada, pues seguramente ya lo viste y si no, aquí te lo compartimos en esta imagen, que como verás, en realidad es una calca, por no decir una copia, de aquel logo que hizo Alex Ross, el dibujante, el gran dibujante Alex Ross, para el personaje de Superman en una historia que la verdad es muy buena, llamada Kingdom Come, que fue dibujada por él justamente y escrita por Mark Waid, por lo que recuerdo. Bueno, este escudo de Superman de Kingdom Come es literalmente este que acabamos de ver hace un instante en el traje de David Corrensuit, que pues será el actor que interpreta el papel de Clark Kent Superman. Por supuesto, no nos ha gustado, la verdad. Bueno, a mí no me ha gustado, no sé si a ustedes. Me encantaría que me lo dejaran aquí abajo en la parte de los comentarios. Pero una cosa es que te inspires en los cómics o en las historietas para hacer tu propia versión del personaje y otra es que literalmente calques y copies lo que hizo un dibujante de cómics en su momento y lo único que hagas es cambiarle los colores, porque hay que recordar que los colores del Superman de Kingdom Come en el escudo eran rojo y negro. Y el negro particularmente por una razón que no les quiero arruinar la historia si es que no han leído Kingdom Come. Así que esta es literalmente una calca. Y si nos vamos al antecedente más reciente de Superman en el cine, que es Henry Cavill, el diseño del traje de Henry Cavill, el diseño del escudo del traje de Henry Cavill hecho por Zack Snyder, nos vamos a encontrar con una cosa interesante. Primero, el escudo es muy parecido al escudo clásico que hemos visto en los cómics de Superman, pero ojo, no es exactamente el mismo. Si ustedes ven el logotipo de Superman de Henry Cavill, tiene algunas variantes, incluso en la forma, que es un poco más redondeada y además también tiene otras pequeñas figuras dentro del escudo que hace que sea similar, pero al mismo tiempo diferente. Es decir, Zack Snyder se inspiró en el escudo clásico de Superman, pero hizo su propia versión del escudo. Pero no solamente eso. Hay gente que quizá no lo sepa, pero pues para esta primera película de Superman de Henry Cavill, que se llamaba Man of Steel o El Hombre de Acero, Bueno, pues el equipo de Zack Snyder y él mismo contrataron a una antropóloga lingüista de la Universidad de Columbia en Canadá. Esta mujer ayudó a los productores y a quienes escribieron la historia a desarrollar literalmente un idioma o una lengua nueva. Es decir, inventaron el idioma o la lengua kriptoniana, la lengua de kripton, que es de donde viene Superman. Así que pues esta mujer literalmente se aventó todo un abecedario kriptoniano y luego toda una forma de juntar esas letras en kriptoniano para formar palabras que luego dieran pie a frases. Y ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque en muchas partes de Man of Steel vemos algunos elementos de kripton. De hecho, la primera parte de la película, del inicio de la película es en kripton. Pero más allá de eso, y regresando otra vez al escudo, a lo mejor no han visto bien que en el escudo de Henry Cavill tiene textura, pero no es solamente la textura como de la tela o del material que utilizaron, sino que cuando ustedes ven la parte de en medio de la S, parece que ahí la textura cambia y se convierte en una serie de, ¿cómo llamarlo? De jeroglíficos o de formas distintas que se van juntando. Bueno, eso que ven ahí es una frase en kriptoniano que Zack Snyder quería incluir en el traje. Ahora, ¿cuál es el mensaje oculto? Bueno, pues es una frase que en su momento pues escribió alguien y que a Zack Snyder le gustó para ponerla en el traje. ¿Qué es lo que dice la frase? Donde pensamos que estaríamos solos, estaremos con todo el mundo. Y es una frase que al final lo que te evoca y provoca es esperanza. Y si recuerdan, en la película The Man of Steel, cuando le preguntan a Superman qué significa esa S, dice él que de donde él viene, ese escudo, ese logotipo que trae en el pecho, lo que significa es esperanza. Imagínense ustedes todo esto que se inventó o que trató de plasmar Zack Snyder solamente en el escudo. Bueno, llega James Gunn, el que ahora es director de DC Studios y que va a ser director de esta película. Se piratea el logo de Alex Ross, le cambia color y luego además tiene una textura que ya ha generado una gran cantidad de memes y estoy de acuerdo. O sea, han generado memes en el sentido de que la textura parece textura como de Fomi, que parece textura de esos morrales que te compran para ir a la primaria o a la secundaria. También por ahí han dicho que el logo está hecho con pedazos o fragmentos de un balón de básquetbol o de baloncesto. Es decir, parece que a mucha gente pues no nos ha gustado. Adicional a esto, y aquí se los dejo, se han filtrado en lo que en teoría parecen ser un par de fotografías de la filmación. Que si esto es cierto y ese es el traje que vemos en pantalla, ojo, no estoy diciendo que estas fotos sean reales. Estoy diciendo que se filtraron y que no se ha confirmado, al menos hasta el momento que grabamos este video, que las fotos sean reales. Pero si son reales, neta, ese traje deja mucho que desear, independientemente del escudo, que también deja mucho que desear. ¿Por qué? Pues creo que he visto mejores trajes aquí en Six Flags México, que es un parque de diversiones en la Ciudad de México, que como saben tiene a los personajes de DC y creo que he visto mejores trajes de Superman. Yendo a Six Flags, que este que vemos aquí en la fotografía, si es que, si es que esta fotografía filtrada es cierta. Así las cosas, la verdad se ve, yo no tengo muchas expectativas y miren que de verdad soy muy fan del personaje. De hecho en el canal podrán ver que últimamente he abierto muchas figuras de Superman. Porque si soy muy fan del personaje, desde que lo conocí de niño a mediados de los ochentas y luego en el boom de cómics en los noventas, con la muerte de Superman, los cuatro supermanes, el regreso de Superman, luego el Superman rojo y azul eléctricos, en fin. O sea, si he seguido un poco la historia de Superman, me gusta mucho el personaje. Y cada que se va a aparecer una película, como en su momento las de Christopher Reeve, luego las series de televisión, luego la película de Bryan Singer, que aunque no lo crean me emocionó. Y sí me gustó, digo, lamento que no continuaran con Brandon Root. Ah, que por cierto, Brandon Root también ya utilizó ese logo de Superman Kingdom Come. Y luego con Henry Cavill, siempre me ha emocionado todo lo que tiene que ver con Superman. Pero esta película, esta película, la verdad es que no me emociona nadita. No me emocionó la elección de actores. No me emocionó el nombre posible de la película, que de hecho ya lo cambiaron, como les decía. Ya no va a ser Superman Legacy, sino solamente Superman. No me gusta el director. No me gusta el reinicio. Y no me gusta el primer adelanto del traje. Que, ojo, estoy hablando específicamente del nuevo diseño del logo o del escudo de Superman. No me gustó, no estoy de acuerdo. Y la verdad, no me emociona absolutamente nada esta película. Pero tú que me estás viendo, ¿qué opinas después de todo lo que te he comentado? Bueno, déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios. Me encantaría leerte. De verdad, créeme, me gusta muchísimo leer tus comentarios. Así que, lo que opines a favor o en contra del escudo de Superman, por favor, déjamelo aquí abajo. Y espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te pido que, por favor, le des like a este video. Dale like a este video. Acuérdate que es bien, bien importante que te suscribas al canal. Y que le des click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo como este te informe. Y te recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones. Así que, si te gusta el contenido de este video, si te gustó el contenido del canal, está bien fácil. Aquí en la parte de abajo, busca el corazón con la palabra gracias y dale click a ese corazón. Allí, ya tú decides cuánto quieres y puedes donarnos. Si no quieres o no puedes, no te preocupes. Ya llegaste a esta parte del video. Ya, de verdad, lo único que te pido es que nos dejes un like, un comment. Y que, si te es posible, compartas este video en tus redes sociales para que más gente nos conozca. Y eso, créeme, que nos ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada. Bueno, para terminar este video, tengo que decir que, pues, cuando de repente anuncias algo, y de ese anuncio lo único que salen son burlas, como algunos de los memes que les he mostrado en este video, pues yo creo que tendrías que replantearte, rediseñar otra vez ese logo. Es como lo que pasó con la primera versión de Sonic para la película de este personaje de videojuegos. Si recuerdan, se acabaron la primera versión del personaje, pero el estudio fue lo suficientemente inteligente para hacerle caso al público y volver a hacer una versión nueva del personaje para el cine, que fue la que finalmente vimos en pantalla. Creo que eso tendrían que hacer porque, en realidad, del 100% de las opiniones que he visto en internet, yo creo que el 70% por lo menos son opiniones negativas, burlas y memes a esto que se supone que habían anunciado con bombo y platillo este 29 de febrero. Y la verdad no pinta nada, 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 nada bien esta nueva película de Superman. Ya desde ahora que estamos hablando exclusivamente de la forma, en este caso el diseño. Bueno, imagínense si la forma está mal, no quiero pensar cómo va a estar el fondo, es decir, el guión, la historia, la sustancia de la película. Bueno, hasta la próxima. Yo soy Frank. Muchísimas gracias. Adiós.